Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de varios temas, el primero de ellos, Elon Musk, predice la Tercera Guerra Mundial, también tips para protección contra malware y en el tema de biotecnología, control epigenético. Acompáñenos. Fibra Óptica Fibra Óptica Antonio Cruz, biotecnólogo, nos habla de control epigenético. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues en efecto, mira, uno de los retos más complejos que todo organismo vivo tiene es desarrollar estrategias para lograr empacar en espacios extremadamente pequeños, Jorge, toda la información que generación tras generación se transmite y permitir así la evolución de la especie. Ya hemos mencionado, si recordarán, si tomáramos un extremo del ADN del núcleo de una célula y lo extendiéramos, la longitud que alcanzaría esa hebra desdoblada sería algo así como dos metros. Entonces, aquí el punto es cómo algo de ese tamaño logra caber en sólo unos micrones de diámetro, es decir, Jorge, miles de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. Para esto, las células se ayudan de una proteína de baja masa molecular, es decir, ligerita, Jorge, casi que no pesa si la comparamos con otros tipos de proteína. Esta proteína se llama histona, ya la hemos mencionado antes en otros programas. Básicamente lo que hace es arrollar tal cual carrete a la hebra de hilo el ADN, luego lo agrupa en madejas que entrelaza y es por eso que las estructuras popularmente conocidas de los cromosomas en forma de X y Y que podemos ver en cualquier gráfica, se ven así como hechas de estambre peludito, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto permite almacenar gran cantidad de inmensa información en sólo unos pocos micrones dentro del núcleo celular. Otro evento que ocurre en las histonas es que hay una atracción y rechazo por cargas eléctricas. La histona es eléctricamente positiva debido a grupos amino. Los amino son grupos funcionales de aminoácidos que ya hemos mencionado son los ladrillitos que construyen las proteínas. Están presentes en los residuos de algunos aminoácidos que son lisina y arginina, que están en todas las carnes y proteínas de tipo animal que consumimos. Estas cargas positivas ayudan a afianzar las interacciones con las cargas negativas de otro grupo que se llama fosfato, que es lo que construye, entre otras, el esqueleto del ADN y que también está presente en los nucleótidos, que son los peldañitos que se forman en la escalera torcida ya del ADN, tanto en la forma de ácidos nucleéricos, que es el ADN en la escalera completa, o el famosísimo ARN, que es la mitad de la escalera. Entonces, las reacciones que se producen en las células de forma corriente neutralizan las cargas positivas de las histonas, convirtiendo las aminas y así reduciendo la capacidad de estas para unirse al ADN. Estas reducciones de la afinidad de la unión permite que se creen espacios que la cromatina utiliza para crecer y poner transcripciones genéticas en esas regiones. Entonces, sería algo así, haciendo una analogía, Jorge, a como si alguien de propósito se fracturara las piernas y le colocaran en los huesos expansores para ir separando milimétricamente las dos partes del hueso fracturado, lo que generaría un espacio que permite que tejido óseo se genere y con ello poco a poquito termine siendo un hueso más largo y con ello la persona pudiera tener un crecimiento de 6 a 7 centímetros. Nada más que en esta tecnología, en vez de tejido óseo, se insertaría información genética de nuestro ADN. La aplicación, Jorge, de este fenómeno propuesta por el doctor profesor Richard Einsteiner de la Universidad de Nueva York es fascinante. Ahí te va. Todo humano tiene una capacidad de retención de memoria a largo plazo. Por ejemplo, en un evento traumático, como un accidente, desencadenas una serie de hormonas de estrés que a su vez generan reacciones bioquímicas que hacen que las histonas se separen del grupo fosfato y entonces se fijen en la estructura de ADN expresiones del evento traumático específicamente. Es como si a una barra de jabón le dieras un puñetazo fuerte y dejaras impresos tus nudillos. Esto hace que puedas recordar el color del carro, el día, la hora, el olor del medio ambiente y hasta el rostro de la persona que te atropelló. Aquí el evento llega a nuestra epigenética gracias a que los espacios que se abren en el ADN por la ruta metabólica antes descrita, deja no sólo la marca de jabón, sino que la inserta literalmente en nuestro ADN. Lo que propone el doctor es hacer un efecto inverso. Ahora, ¿qué te parecería el caso contrario? Es decir, todos los días tenemos eventos irrelevantes que ocurren en un estado de distracción o de hecho podemos tener un déficit de atención que nos hace transitar por la vida de manera totalmente desapercibida. Pues con esta biotecnología podrías fijar aprendizajes que no están siendo retenidos en tu memoria. No te hace más inteligente, Jorge, pero sí almacenas más información que puedes considerar relevante. Por el momento está en fases de experimentación con animales. ¿Cómo ves? No, pues fascinante. Oye, y el que esta información, este evento traumático se vaya directamente hasta el ADN o se imprima, como tú lo dices, ¿tiene alguna función? Es decir, ¿nos sirve para algo a los seres humanos? Sí, realmente tendría que, la función que tiene es preventiva para un siguiente evento. Es decir, a la hora que tú empiezas a recordar carros, olores, situaciones, te pondría en un estado de alerta que eventualmente debería de impedir que te volviera a ocurrir el evento. Son los famosos traumas, ¿no? Que luego también se quedan tan fijos. Que se heredan. Que se heredan problemas. Hay que ir mediando, pero con esta biotecnología podíamos regularlos. También podrías quitar un evento traumático que ya llega a una fase patológica. Pues está bastante interesante. Entonces, ¿todavía sigue en una fase de investigación? ¿Cuál es el estatus? Animales lo están probando en ciertos mamíferos superiores donde a los condicionamientos que tienen de eventos para recordar, se los están tratando de borrar. O eventos, digamos, donde en un perro, por ejemplo, te cuesta trabajo educarlo para que pueda ir al baño, para que pueda hacer ciertas funciones dentro de lo que es la vida doméstica, de manera más rápida puedan quedar fijados. Estas serían aplicaciones que ya están corriendo en los laboratorios y que permitirían tener información suficiente para proceder después a humanos. Pues ahí está entonces esta investigación. Pues interesante lo que nos dice Antonio Cruz, este control epigenético. Y bueno, pues seguramente aquí va a estar dando también pie a otros desarrollos, ¿no? Sí, lo importante aquí es encontrar la ruta mediante la cual finalmente estos espacios que crecen a nivel de histona te dejan una oportunidad para poder insertar o desinsertar información que pueda ser relevante para cualquier tipo de aplicación que le pudieras dar. Una cosa que es, por ejemplo, muy importante sería condiciones de alimentación. Por ejemplo, recordar sabores que te motivan a comer o recordar ciertas condiciones que pudieran generar infecciones y que te hacen no tenerlos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, come carnitas y a partir de eso desarrolla una infección y el resto de su vida ya desarrolla una versión hacia ello, ¿no? Este tipo de cuestiones podría ser tratada con esta biotecnología, a partir de la cual una serie de configuraciones para salud, tanto mental como orgánica como nutrimental, podrían estar a nuestra disposición. Yo pienso que alrededor ya de unos 15 o 20 años de manera general, ¿no? O sea, que tú puedes llegar a una clínica y que en la clínica sin mayor problema puedan hacer este tipo de tratamientos que son una especie de tratamientos combinados. En aquel momento yo creo que serían entre modificaciones a nivel cromosómico, ¿no? Y también estimulación de ciertas condiciones, ¿no? De tal manera que, digo, sin llegar a estas fases de como animal de recompensa de actigo, ¿no? Pero sí que tengas un condicionamiento que favorezca hábitos saludables, tanto mentales como nutrimentales como orgánicos. Por ejemplo, una rutina de hacer ejercicio todos los días a las 5 de la mañana donde ya no te cueste trabajo levantarte para poder ir al gimnasio a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, pues un gran avance en biotecnología, Antonio, este que nos compartes. Y bueno, pues para seguir en contacto contigo, recuérdanos tu correo electrónico. Claro que sí, es antonio.cruz, arroba, con cada kilo al principio y cada kilo al final, juragobiotech.com Gracias, Antonio, y hasta la próxima. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa. Les recordamos nuestra línea WhatsApp 3318807641. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Ya estamos de regreso. Les recuerdo nuestra vía de contacto a través de WhatsApp 3318807641. Jorge Lozano nos dice, siempre es un gusto escuchar las biotecnologías, pues la ciencia se basa en mejorar y mejorar el genoma es el mejor avance. Además de dar ideas para escribir ciencia ficción dura. Pues ahí está, Jorge. Mantenemos esta sección con Antonio Cruz, quien sabe bastante del tema. Y nos preguntan, dice, hola, buenas tardes. Nos pudieron informar si el tráfico en el 40 es debido a algún accidente. Nos dirigimos hacia Guadalajara y estamos parados. Por acá también un comentario que está relacionado con el tema. Dice, buenas tardes. ¿Por qué está detenido el tráfico en la entrada a Guadalajara de Colima a esta ciudad? Ya tenemos más de una hora parados. Entonces, seguramente sí, es un percance. Ya estaremos dándoles más información a través de esta frecuencia. Y en esta sección del programa vamos a platicar con Georgina Hernández-Cli. Ella es jefa de Tecnologías de la Información de la UNIVA. Nos habla de algunos tips para la protección contra el malware. Y primeramente te doy la bienvenida, Georgina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y me gustaría que también nos hablaras de qué es esto del malware, porque ya lo hemos escuchado muchas veces. Los que son nacidos radioescuchas de este programa seguramente ya saben de qué se trata. Pero para quien no está muy habituado a estos términos, ¿qué es? Sí, cómo no. Mira, malware es un término acuñado para designar a todo lo que es software desarrollado con la intención de hacer algún daño en las computadoras. Y hay muchos tipos de malware, ¿no? Sí. Este, la mayoría de los malware tienen la necesidad de la intervención del usuario, de la intervención humana. Otros son inclusive tan autónomos que se instalan automáticamente en las computadoras y no te das cuenta. Claro, te puede. Obviamente, en todo caso, esto se hace sin el permiso y el conocimiento del dueño del equipo. Exactamente. Te puede llegar por algún correo, por alguna comunicación de un conocido, puede ser de varias maneras, una USB infectada, por ejemplo, algún, incluso algún código, o sea, una serie de líneas. Y ya esto puede estar desencadenando alguna reacción en las computadoras. Ahora, esta se divide en diferentes tipos, ¿no? Hemos conocido esto de los virus, que los troyanos, que los gusanos. Este, ¿por qué no nos hablas un poco de esto? ¿En qué categorías los podemos encontrar? Mira, principalmente hay una diferencia que ya les comentaba, que es aquellos que requieren intervención de las personas, de los usuarios para instalarse en los equipos. Y los que lo hacen de manera automática, sin conocimiento del usuario, ¿no? Entonces, estos últimos son los llamados gusanos, que son básicamente autónomos en su trabajo y en su ejercicio y son invisibles a la percepción consciente del usuario. Los detectas porque generalmente tus equipos se vuelven más lentos o empiezan a aparecer anuncios comerciales en tu computadora o empiezas a tener problemas para guardar archivos o la memoria se desborda. En final, muchas reacciones o síntomas que te pueden decir que probablemente tengas un gusano en el equipo. Esto de que las computadoras se hacen lentas, que al momento de querer encenderla o tratar de entrar a internet o arrancar algún programa, pues se tarda mucho, es también, puede ser un síntoma, ¿no? De que está infectada con algún malware. Así es, así es. Generalmente eso sucede, estos software han sido diseñados precisamente para eso, para causar daño en el desempeño de los equipos, ¿no? La otra cuestión es que hay también malware del llamado troyano, esa es otra característica. Los troyanos son como, como este, bien su nombre lo indica, vienen disfrazados o vienen adentro de alguna, algún envío, alguna cosa que te enviaron por internet o por correo electrónico que parece inocuo, que no parece causar ningún daño y al abrir ese archivo se instalan en tu equipo y empiezan a dañar, ¿no? Puede ser incluso alguna presentación, o sea, un PowerPoint, por ejemplo, o alguna hoja de cálculo, un Excel y viene con un macro o viene con alguna función. Entonces, esto ya, este, al momento que nosotros lo estamos ejecutando o simplemente al abrirlo, puede estar saliendo este, este malware se instala y empieza a causar problemas, ¿cierto? Así es, cierto. Correcto. Y, bueno, pues, este tipo de prácticas son bastante comunes. Hemos visto casos, pues, bastante importantes o dañinos, sobre todo para la economía, ha afectado computadoras a nivel mundial. Y se propaga rápidamente. Es otra de las características de algunos software que han desarrollado, ¿no? Que se pueda estar compartiendo y que se propague, que empiece a hacer daño o que se instale en diferentes equipos. Así es. ¿Cómo estar prevenido, entonces, para evitar este tipo de infecciones, como se le conoce, o de daños en nuestro equipo? Bien. Obviamente, estos software o estos programas han sido diseñados para explotar vulnerabilidades de los equipos. Ellos están diseñados para encontrar puertas de entrada a los equipos y, como te decía, dañar el desempeño. Y lo primero que se tiene que hacer es vigilar el sistema operativo. Generalmente, los software de esta naturaleza se aprovechan de que los sistemas operativos en los equipos no están actualizados o no tienen todos los parches que deben de tener. Obviamente, las compañías que fabrican los sistemas operativos están siempre a la vanguardia y siempre tratan de mantener los sistemas operativos de manera lo más actualizado que se pueda. Pero luego nosotros, como tenemos que dar permiso en los equipos propios para que se actualicen, no lo hacemos porque se tarda mucho tiempo o porque estamos trabajando en ese momento y, obviamente, la actualización consume recursos de los equipos y los hace más lentos. Claro. En fin, pueden haber muchas razones. Entonces, no instalamos las actualizaciones y las dejamos pasar. De hecho, el último ataque de ransomware que hubo, el dichoso WannaCry, precisamente esa fue la vulnerabilidad que explotó, que la mayoría de los sistemas operativos no habían actualizado un parche, que la compañía que fabricó el sistema operativo lo había sacado seis meses antes. Entonces, es increíble, pero cierto, había sistemas operativos que estaban de seis meses sin actualizar. Exactamente. Sí, muchos, como tú bien lo dices, lo desactivan porque no les resulta práctico el detener su trabajo, su desempeño de todos los días, simplemente por hacer una actualización. Pero es importante, ¿no? Sí. Es, pues, algo que puede ser crítico en algún momento para el equipo. Ahora, en algunos casos, los sistemas operativos ya estaban, pues, olvidados también. Ya dejaron de tener soporte por el desarrollador. En el caso de Microsoft con Windows XP, dejó de darle ese soporte. Y, simplemente, para esta vulnerabilidad que fue detectada, se sacó un parche, ¿no? Así es. Algo que difícilmente vemos ya en la actualidad. Así es. Este, algo que es bien importante, entendemos que es, obviamente, la versión del sistema operativo muchas veces tiene que ver con la propia capacidad del equipo que tenemos. A lo mejor es un equipo ya de, de muy viejito, ya casi obsoleto. Y, y los sistemas operativos más nuevos no corren en esos equipos. Y, a veces, es difícil para las personas el comprar un equipo nuevo para tener la última versión del sistema operativo, ¿no? Este, pero por eso, precisamente, Microsoft e incluso, este, Apple han sacado, este, parches para, para evitar este tipo de, de contaminaciones, ¿no? Y, 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 o sea, la recomendación principal, actualícenlo, actualícen el sistema operativo, es muy, muy importante. Así se lleve, no sé, unos 10, 15 minutos, vale la pena porque recordemos que la información es poder. Sí. Y la información tiene un valor económico en el mercado que, además, es, es incalculable porque lo que yo tengo en mi equipo es importante para mí. Y lo, lo, lo que menos quiero es que me lo roben, ¿no? O que yo no pueda acceder a él. Entonces, vale la pena invertir esos 15 minutos para evitar perder, pues, todo lo que tenemos ahí en nuestro equipo, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a una pausa y seguimos hablando acerca de estos tips para protección contra malware. Antes de el corte, quiero leer este comentario de Francisco Gámez, nos dice, o Gómez, dice, Hola, amigos de Zona 3, solo para informarles que el tráfico de la entrada a Guadalajara por López Mateos es por inundación severa a la altura de Villa California en ambos sentidos. Y nos envía saludos. Gracias. Con esto nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica y les recordamos, para estar en contacto, tenemos la línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Seguimos conversando con Georgina Hernández-Kli, jefa de Tecnologías de la Información de la Univa. Nos habla de tips para protección contra malware y ya en el bloque anterior nos decía algo importante, ¿no? Al estar actualizando los sistemas operativos es algo básico. Activar el firewall, lo que es la protección que viene también como parte del sistema operativo, ¿sirve de algo, Georgina? ¿Es conveniente? Sí, por supuesto, esa es la siguiente medida de protección. El cortafuegos es una pared, ¿sí? Es una puerta cerrada para que entren o para evitar la entrada de este tipo de programas. Y, por supuesto, todos los equipos que tenemos, sea independientemente si son equipos de escritorio o equipos móviles, dispositivos de cualquier naturaleza, tienen integrado un firewall que hay que tenerlo siempre activado, siempre. Es parte, pues, del proceso de seguridad. O sea, cuando uno está en su trabajo, en su empresa, normalmente las empresas tienen un equipo adicional, que también se llama firewall, que es un equipo específicamente diseñado para funcionar de esa manera y que protege toda la red interna del negocio. Pero cuando uno está trabajando en internet, en tu casa, pues, no tienes ese beneficio. Solamente el del equipo y hay que tenerlo siempre, siempre encendido, ¿no? Claro, en algunas instituciones tienen esto de manera física y también es en software, ¿no? Entonces, pues, vale la pena atender esa redundancia. Así es. ¿Y qué otro tip nos puedes compartir, Georgina, que nos pueda ayudar? Bueno, hay otro factor importante que es contar con un antivirus. Siempre hay que tener un antivirus. Hay muchas marcas en el mercado. Hay unas que son más poderosas, otras que son menos poderosas. Hay unas que son muy baratas, otras que son menos baratas. Pero vale la pena hacer una inversión en un antivirus, cualquiera que sea el que les guste y que les sirva. Todos tienen sus ventajas. Obviamente, hay en el mercado antivirus o marcas de antivirus que tienen mucho más firmas registradas y que tienen una funcionalidad, digamos, mucho más activa en la protección del equipo. Es decir, no se dedican a quitar el virus cuando ya lo tienes, sino evitar que te contagies. Entonces, puedes elegir cualquier marca que tengas, pero siempre tenerlo operando en nuestro equipo. Obviamente, los equipos que uno tiene en su casa o que son personales, puede ser que también como parte del software que venga embebido en el equipo, traigan alguna protección antivirus, pero no está de más tener un adicional. Esto aplica también para dispositivos móviles, es decir, tabletas o incluso los teléfonos, los smartphones, el tener un antivirus. Así es, así es. De hecho, es bien importante que nuestros radioescuchas entiendan que hay un mito por ahí, dice que los teléfonos celulares no se contagian. La verdad es que eso no es cierto. La verdad es que quienes desarrollan este tipo de software saben que el uso de los sistemas de información y de las tecnologías de información está migrando hacia dispositivos móviles de una manera muy importante. Y entonces, todos los ataques están siendo dirigidos a este tipo de dispositivos. Entonces, casi todos traemos nuestro celular y si no lo protegemos, también podremos tener pérdida de información. Normalmente, nuestro celular, ¿qué viene? Pues la agenda de teléfonos de nuestros contactos, fotos de nuestra familia, de nuestros hijos, direcciones, en fin, cuentas bancarias, cosas que hacemos con nuestro celular que son muy importantes y que merecen ser protegidas. Exactamente. Preguntan por aquí a través del WhatsApp. Nos dice Radio Escucha con terminación 4622. ¿Qué tal los antivirus gratuitos? ¿Son recomendables o no? Sí, son recomendables. Yo, si me preguntan cuál recomendaría, el Panda es una buena opción porque es un antivirus ligero y tiene un buen desempeño, pero está bien que puedan tener un antivirus gratuito, pero el problema de estos antivirus es que tienen sus funcionalidades limitadas porque son gratuitos. Entonces, a veces, cuando hay un nuevo virus por ahí rondando, ellos, esos antivirus no tienen la protección que debieran tener. Lo más correcto sería comprar uno. Esa es mi recomendación. Exactamente. Sí, hay licencias que las puedes estar comprando por un año, por dos años, ¿no? Entonces, es cuestión de evaluar cuáles son las opciones en el mercado y ver la que más se acomode a tu presupuesto o a tu sistema operativo. Por cierto, también esto va relacionado con la siguiente pregunta que nos envía nuestro Radio Escucha con terminación 7504. Dice, ¿qué hay acerca de que las MAC no se infectan? Eso tampoco es cierto. Todas tienen vulnerabilidades, ¿no? Todas tienen vulnerabilidades. Por supuesto, MAC es una marca, bueno, Apple, es una marca que no es fácil de integrar a muchos sistemas. Es una marca bastante conservadora en ese sentido. No es como Windows, que tiene, pues, yo creo que el 80% del mercado del equipo de cómputo en el mundo. Este, y por eso parece ser que no tiene tanta vulnerabilidad, pero la verdad es que sí. La verdad es que es importante protegerla. Este, obviamente, los antivirus para MAC son propios de MAC. Siempre, siempre tienen esa tendencia a trabajar de esa manera. Y lo más correcto es sí protegerlo. Lo que sí les puedo decir es que probablemente un smartphone de marca iPhone sea más vulnerable que una computadora MAC. Hayan más virus destinados a atacar este tipo de equipos, ¿no? Yo, en lo personal, no he tenido nunca, digo, yo soy usuario de Apple, el sistema Macintosh, desde hace varios años. Y no he tenido nunca alguna infección o algún malware que, pues, haya afectado a mi máquina o mis equipos. Yo, en lo personal, creo que sí, este, tiene, es menos atacada, ¿no? Por la gente que desarrolla el malware, pero no es invulnerable. Entonces, de ahí hay una diferencia muy grande. Y también hay que estar actualizando constantemente el sistema operativo. Vienen por ahí algunas actualizaciones de seguridad. Entonces, vale la pena estar actualizando constantemente. Y dice, de los antivirus de paga, ¿cuál recomiendan? Es lo que nos comenta Radio Escucha con terminación 48-59. Híjole, mira, hay algunos antivirus que son muy buenos. El NO-32 es un antivirus bastante potente, bastante útil y es muy ligero. Entonces, no invierte muchos recursos del equipo para tenerlo. Es bastante recomendable. También hay un antivirus que se llama Bitdefender, que es prácticamente nuevo y, además, es una solución muy proactiva porque no solamente tiene las vacunas de los virus más actualizadas, sino que también trata de protegerse y anticiparse a algún ataque. Entonces, esa es una buena alternativa. McAfee también tiene una muy buena base de firmas y es bastante muy amigable con el usuario cuando lo tienes en tu equipo. Entonces, yo recomendaría alguno de esos tres, pero insisto, la verdad es que de no tener antivirus a tenerlo, cualquiera es bueno. Claro, es mejor tenerlo. Sí. Preguntan también, dice, hola, buenas tardes, ¿Windows Defender funciona? Esa es una de las defensas que trae precisamente embebidos los equipos en el sistema operativo de Windows específicamente. Y les decía yo que este puede ayudarte, pero realmente no es un antivirus. realmente es como una especie de protección adicional al firewall que trae embebido el sistema operativo Windows y que realmente no te ayuda a mucho, ¿no? Este, si es importante que lo tengan, activado, por supuesto. Claro. Pero, insisto, hay que complementarlo con un antivirus. Oye, Georgina, pues se nos agota el tiempo, pero pues te agradecemos que hayas venido aquí al programa para hablar acerca de estos tips, estas recomendaciones para evitar el malware. Se nos quedan por aquí algunas preguntas pendientes. Ahorita las contestamos fuera del aire. Y, bueno, pues para la gente que quiera seguir en contacto contigo, que quiera más información relacionada con esos temas, ¿dónde te pueden localizar? Miren, yo estoy en la Univa, trabajo ahí desde hace ya un buen rato. Estoy en la extensión 2008, el teléfono de la Univa, 3134-0800, o a mi correo electrónico, gina.hernandez, arroba, univa.mx. Gracias, gracias. Y, bueno, pues con esto nos vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Perfecto. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Estamos de vuelta con ustedes ya en el último segmento del programa. Vamos a platicar ahora con el doctor Daniel Smith acerca de este tema. Elon Musk predice la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, cuéntanos acerca de lo que dice Elon Musk. Bueno, es bastante interesante lo que está diciendo ahora el presidente y director general, tanto de Tesla como de SpaceX, donde a través de su cuenta de Twitter hizo algunos comentarios, ahora a raíz de la prueba de la bomba H que hizo Corea del Norte. Entonces, él inmediatamente tomó una postura y él estaba diciendo de que de alguna manera el conflicto bélico va a poder ser detonado o ganado por la nación. No que tenga más recursos bélicos como tal, no más cantidad de proyectiles o cuestiones bélicas, sino simplemente va a ser la potencia que utilice la inteligencia artificial de su parte. Claro. Esto también va en relación a los comentarios que hizo Vladimir Putin, ¿no? De la inteligencia artificial es el futuro no solo de Rusia, sino de toda la humanidad. Exactamente. Él lo hizo en una clase abierta para una de las universidades y él decía en esta clase, o bueno, el comentario que hicieron los alumnos era de que de alguna u otra manera la inteligencia artificial es un coeficiente ya vital para el desarrollo y el poder tener una ventaja total sobre situaciones no solamente bélicas, bueno, obviamente él decía de esta cuestión, pero no solamente bélicas, sino también de cómo alguna nación puede tomar ventaja de las debilidades de otra a través de los algoritmos y la inteligencia que está analizando lo que están haciendo sus contrincantes en este momento. Exacto. Y bueno, no es la primera vez que este hombre advierte también acerca de los riesgos de la inteligencia artificial cuando no tiene un marco de desarrollo, que no hay una restricción, puede causar algún problema, ¿cierto? Exactamente, sí, decía que de alguna u otra manera él no tenía un control sobre este tipo de cuestiones de que una nación no utilice la inteligencia a su favor o en su contra, pues obviamente podría traer algún beneficio para, bueno, o en su contra algún problema hacia esas naciones que lo utilizaran. Pero más sobre todo lo que me llamó la atención es que él no se estuvo comentando, aparte de, bueno, los que hizo sobre Twitter, pero estaba oliendo un blog de la revista Wire, donde con gente que es allegada, él que estaba platicando sobre estas situaciones que decía, en este momento podemos considerar una amenaza a Corea del Norte, pero realmente no tiene la inteligencia, así él lo mencionaba, como para poder hacer un ataque estratégico sobre sus contrincantes, ¿no? En este caso principalmente los Estados Unidos, pues sí tendrán a lo mejor la capacidad atómica, pero no tienen algo que decía en este momento, nosotros hemos desarrollado que es una inteligencia que nos pueda dar exactamente, decirnos el día, el modo, la forma como poder atacar a ellos o contraatacar y que tuviéramos un índice de éxito muchísimo más alto de que alguien que simplemente posee una bomba atómica. Inclusive algunos expertos estuvieron definiendo estas aclaraciones como la típica semblanza entre David y Goliat, en donde Goliat tenía la fuerza, ¿no? Al igual que, pero David tenía la estrategia y tenía un arma que era muy bien enfocada y por lo tanto, pues pudo derrotar a su enemigo. Ellos decían que en todo momento Corea del Norte, sin poseer esta inteligencia artificial que, por ejemplo, Estados Unidos la tiene y que está siendo desarrollada por parte de su milicia, pues obviamente no importaría que tuviera el coeficiente de nuclear, sino que simplemente no podría llegar a tener un impacto tan fuerte como ellos creen, ¿no? Que en este momento lo podrían requerir. Claro, y pues ahí está, ¿no? Digo, hay muchísimas empresas que están trabajando en los temas de desarrollo de inteligencia artificial, pero también existe el riesgo de que éstas sean, pues, obligadas, sean coercionadas por gobiernos y esa información, pues, sea mal utilizada. Exactamente. Pero bueno, lo que sí es muy importante como el tema que estamos platicando el día de hoy es que él nos lo dice, ¿cuándo será? Será cuando alguna de las dos inteligencias, su inteligencia artificial, digo, perdón, alguna de esas dos naciones, su inteligencia artificial le diga cómo, cuándo y dónde atacar, y más que depender en una cuestión de que algún directivo, perdón, algún general o algún presidente de alguna nación diga este es el momento de hacerlo, es que tenga que tomar en base lo que sus supercomputadores le indiquen, si es el momento preciso para poderlo o no lograr. Entonces, él dice que todo depende de qué nos digan las computadoras, de cuándo poderlo hacer o cómo poder contraatacar algún tipo de represalia que se pueda tener en cualquiera de las dos naciones. Ahora, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que está en lo correcto? Pues, fíjate que mi cuestión personal es que estamos cayendo en algo de lo que hemos visto, por ejemplo, como en la película de Terminator, que una computadora toma el control, inclusive, de las armas nucleares y ella destina no lanzarlas para algún enemigo en específico de entre naciones, sino contra la misma humanidad. Y algo podría ser similar si dejamos que la inteligencia artificial decida cuándo es el momento o la ocasión para poderlo lanzar. A lo mejor esa inteligencia artificial no tiene la suficiente experiencia o la suficiente información de dónde obtienen los datos para tomar una decisión un poquito más, como lo haría una persona, ¿no? Que es mucho con, a veces, hasta con el sexto sentido, el sentido común, que a veces no es tan común. Entonces, yo digo que no es momento de dejarle todo a la inteligencia artificial por el momento hasta que deje de o ya no se encuentre en su niñez y la misma inteligencia artificial empiece a demostrar en otras áreas que puede tomar cuestiones más importantes y no una tan relevante como es el armamento nuclear, ¿no? Claro. Y, bueno, hay que entender que todo este desarrollo de inteligencia artificial pues está basado en el conocimiento de los seres humanos. Entonces, de acuerdo a esto, es como se vaya alimentando esta inteligencia artificial o de la manera en la que se programe, es como puede representar también una amenaza o un beneficio también para la humanidad. Claro. La inteligencia artificial hoy por hoy está en una infancia. Exactamente. Es un bebé, pero es un infante que, pues, obviamente, como cualquier niño, aprende lo que ve los papás y los papás son los seres humanos, ¿no? Y la programación que pueda obtener puede tener bastantes errores. Entonces, la información con la que pueda procesar este informe, todas sus tomas de decisiones, puede ser la errónea y puede surgir una cuestión que se pudo haber evitado si una persona estuviera a cargo. Exactamente. Aquí nos comentan, dice Skynet, Terminator, saludos, interesante programa. Gracias. Exactamente. Así lo vamos a ver. Ojalá no lleguemos a una cuestión similar y que más bien la inteligencia artificial nos ayude a cómo darnos la guía en lugar de cuándo atacar de cómo poder generar paz y entendimiento entre las naciones. Yo creo que una supercomputadora con esa capacidad realmente marcaría el inicio de una nueva era en las tecnologías de la información que nos ayudara a progresar como humanidad en lugar de destruirnos unos a los otros. Sin duda. Oye, por aquí otro comentario nos dice, ¿me recordó cuando en la Segunda Guerra un soldado ruso no le hizo caso a un radar que decía que mandaron un misil? Si le hubiera hecho caso al radar, habría habido guerra. Sí, ¿no? Ese es el error también de las máquinas o en algunos casos de los sistemas. Y el ser humano pues tiene esa capacidad también de discernir, de saber qué es verdad, qué es una amenaza y qué no lo es. Daniel, pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta información y recuérdanos tu sitio en internet. Claro, es www.anielsmit.com.mx. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Llegamos al final del programa. Quédense ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Mañana en punto de las 5 de la tarde nos escuchamos de nuevo. Pásenla bien. Adiós.